No te niego que cuando te veo Algo en mi se cambia y no se Realmente que es esto que yo siento Pero el corazón comienza a arder Escuchar tu voz es mágico Y tu cuerpo un tanto hipnótico Lo nuestro es un poco tóxico Pero muero por volverte a ver Entre esa banda es rozar tu piel La noche se acerca y ámame Es difícil no poder tener A ti bebé Yo te quiero ver Entre esa banda rusa tu piel La noche se acerca y ámame Contigo me siento en el aire Devórame Déjame llevarte y tu cuerpo desnudarte Que las horas se nos pasen en mi cama Sabes el secreto mirándose en el espejo Baby fuck me all the night y deje entrar Porque yo lo se Tú quieres también Me encanta cuando pierdes el control En la cama escuchar tus gemidos Tu cuerpo con el mío Tu cuerpo con el mío se acercó Quítate la ropa Hagámoslo Cuando pasan los días y no nos tenemos Me queman estas ganas te morde tu cuello Y yo pienso todos los días en esos besos Mami déjame verte otra vez un momento Mami déjame verte otra vez un momento Quiero comerte otra vez Hacer todas las poses que te imaginé Cuando tú digas bebé Ya tienes mi número ven llámame Y tú sabes cómo se siente Cuando lo hacemos me miras de frente Cada quien va por su lado Pero al final sabe volver a tenerte Tú me haces perder el control Baby cuando escucho tu voz Vente ya no tardes Mi cuerpo está que arde Y yo muero por volverte a ver Mientras saban a rozar tu piel La noche se acerca llámame Es difícil no poder tener A ti bebé Yo te quiero ver Entre saban a rozar tu piel La noche se acerca llámame Contigo me siento en el ED Devórame Contigo me siento en el kind Sal te lo quemannas Estrán Sol knownst Toc Mi Lo queh their Gracias por ver el video.